Siempre bien, ya hacía tiempo que no venía porque la última vez creo que fue en septiembre a una boda que vine y tenía unas ganas locas de venir y justo más cuadra ahora carnaval y que es un partido fundamental para el devenir de la temporada porque ganando hoy a la Almería es un paso muy importante para ese posible ascenso que todos deseamos Y los que no sepan tu historia, tu vinculación con el Cádiz, ¿cómo se la recuerdas? Bueno, pues yo ahora me hice Cádiz en 2002, hace 18 años, ya estoy a punto de 20 años Habrá que hacer una fiesta para celebrar el 20 aniversario Cádiz Y fue pues eso, que bajé con un amigo que trabajaba con él Yo no era de ningún equipo porque mi familia siempre me intentaba inculcar ser de la Leti pero me agobié porque bastaba que te lo querían meter por obligación y yo me agobié Entonces estuve 5 años, una cosa así, que no encontraba ningún equipo en primera ni en segunda que me llamara la atención Hasta que vi aquí un Cádiz cacereño en segunda B en 2002 y ya dije, esto sí, estos son los míos Aquí tengo que animarles a muerte a esta gente Y aunque tú estás ilusionado con el ascenso como todos, pero para ti no ha sido una condición la categoría en la que estuviera el club Para nada, para nada, porque a mí como si está en segunda B o como si está en regional Da igual, yo soy cadista y soy cadista de la categoría que sea Cuanto más arriba esté, para mí es mejor, porque más oportunidades tengo de verlo Porque, por ejemplo, si ascendería primera hay 5 equipos vascos que me pillan a mí muy cerca Trans Sociedad, Leti de Bilbao, Alavés, Eibar y Osasuna me pillan cerquita de casa Para mí me encantaría verles el año que viene ahí al Cádiz Pero que en segunda estamos muy bien, todo lo que no sea bajar al pozo de la segunda B Para mí está bienvenido siempre ¿Y qué sensaciones tienes para la segunda vuelta, lo que queda? Pues yo siempre he sido muy optimista, yo siempre pienso lo mejor del Cádiz Siempre pienso que va a ganar y siempre pienso que va a ser campeón de Europa Es que, vamos, yo nunca veo lo malo Y como no es algo que me duela tanto, cuando pierde dije, pues es una derrota más No me afecta tanto como que, guau, ya no valemos para nada No sabemos ni a qué jugamos, no, yo es una derrota, la asumo y venga, el siguiente partido Y no me afecta tanto porque yo soy cadista, como te decía, da igual la categoría O sea que, para mí, lo que haga bienvenido sea así